Para hacer apartamentos y los niños no encuentran donde practicar, porque siempre practican deporte ahí, entonces tienen una reunión mañana con parte de las autoridades para poner claro de que ese play no se puede tocar. Porque ahí es que los niños practican su deporte en ese play de reparto Peralta. Entonces mañana a las 5 de la tarde hay una reunión ahí. Es bueno que los moradores asistan esa reunión. Tienen que ir para que no toquen ese play. Ya lo saben. Mira, ahí en Jacagua apresa un supuesto ladrón de motores.